¡Hey muchachonas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo puse ahí en mi perfil de Instagram que a qué emprendedor yo debía visitar y muchos votaron por el Palacio de las Papas, señores. Esta es una de las gastroexperiencias que termina con Final Feliz. Y al terminar de ver este video seguro que vas a pensar lo mismo que yo. Nos dirigimos al Barrio Bosque, donde está ubicada el Palacio de las Papas, más exactamente diagonal a la famosa Cuatro Esquinas. ¡Hey! Literalmente siéntete como en un palacio porque te ponen las salsitas, el picante, como si fuese un buffet, en donde tú te sirves lo que quieras, inclusive yo cogí picantico para llevar. Este es el sitio perfecto para matar el hambre. Como decimos nosotros los costeños, y el tóxico sale pero bien económico, solamente 2.000 pesos. ¡Hey! Y porción de salsita gratis. ¡Qué casualidad que me encontré a uno de sus clientes más fieles, a este muchacho que lo vamos a llamar John! Él me cuenta de que está viniendo aquí al Palacio de las Papas desde que era un niño, y me contó que anteriormente solamente era una vitrina muy pequeña y que por allí recibían el dinero y servían todas las empanadas. Hoy en día este es uno de los negocios más icónicos de la ciudad de Cartagena, y cuando de fritos se habla, se la tienen que dar al famoso Palacio de las Papas. Papi, ¿hace cuánto estás comprando frititos por acá? Papi, desde que conozco esto por aquí. ¿Hace cuánto? ¿Pero hace cuántos años más o menos? Quizás antes de lo inaugurara. ¿Hace cuánto estás comiendo papita por acá? Ya, como un mes. ¿Cuánto? Un mes. O sea, que tú quedaste a este huevo matriculado acá, hermano. ¿Cuál es el picante favorito tuyo ahí? Este rosado este que está. ¿Para ahí? ¿Ese rosado qué? ¿Pica mucho o poquito? Pica, pica, pica. Pica, 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 pica. Papi, ¿hace cuánto estás comiendo papita por acá, mi rey? ¿Hace rato es cuánto, papi? ¿Eh? ¿Dos años, un año? ¿Como tres años? ¿Cómo están las papitas? Buenas. ¿Hace cuánto estás comiendo papita por acá en el Palacio de las Papas? Al mismo tiempo que ese y el letrado. ¡No! Papi, ¿qué otra? Repetición, papas. ¿Y cuál es tu picante favorito ahí de todos esos cuatro ahí? O sea, ¿te gusta el picante ese rojo? Los precios son bien alsequibles. Y cálmate que ya yo te lo voy a decir. Aquí venden papas rellenas de huevo con carne. Que cuesta mil pesos. Y una arepa trifásica que viene con pollo, huevo y queso mozzarella fundido. ¡Qué cosa tan increíble! ¡Ey! Y las empanaditas cuestan mil pesos. Era inevitable para mí como cocinero no probar de todo. Probé las empanadas. Probé la papa rellena y la arepa trifásica. Y les puse a sus dos respectivas cachetadas de salsa. Pero salsita rosada picante. Que ya es un hito aquí en nuestra costa caribe colombiana. Yo me voy muy contento de este sitio. ¿Saben qué? Que inclusive se me ocurrió comprar unas papas y unas chichas para regalarla. Sé que no es mucho y que tampoco es poco. Pero lo estoy haciendo con muchísimo cariño. Javi, regálame 20 papas y 20 chichas. Acá hay 20 papas y 20 chichas. Mira, papólo, huevo. Bueno, yo solo no voy a disfrutar las papitas con las chichas. Yo las voy a compartir con unos amigos que están en pie de lucha y ya ustedes van a ver. Así que pendiente por allí porque otros amigos también van a disfrutar de las papitas del palacio de las papas. Papas con chichas de arroz que vaina plena. Y así terminó mi día. Fui a compartir las papas con las chichas de arroz y picantico con mis amigos que siguen en pie de lucha. Ey, se pusieron bien contentos. Y también da una plena satisfacción poder contribuir a esta lucha de alguna u otra forma. Ey, si te gustó este video y quieres apoyarme simplemente tienes que compartirlo. Y ey, ya tú te la sabes.